¿Qué es el bono extraordinario? Para descuentos algunos no pueden quitar de ese monto percibido algún descuento, sea por tarjeta de crédito, sea por préstamos que pueden llegar a mantener en mora, pero ese importe percibido no podía ser descontado por las entidades bancarias. Así como manifiesta el mismo decreto de que no puede ser susceptible de descuento alguno. Ante eso estamos tomando los reclamos para darle traslado a las entidades bancarias y esperar obviamente que nos respondan a ver qué movimiento va a efectuar la entidad bancaria para hacer la devolución de los importes descontados. Exactamente. Se le solicita a los jubilados que vengan con los movimientos de cuenta bancaria o el ticket comprobante emitido por el cajero, donde se verifique que está el depósito efectuado del bono. Y a través de eso podemos verificar exactamente los descuentos que se han percibido luego de haber recibido ese dinero efectivamente en su cuenta bancaria. Obviamente con fotocopia, por favor, fotocopia de los movimientos del extracto bancario, como también fotocopia del DNI. Comandante Sala 150, el edificio Fernando I, planta baja, por la galería, última oficina mano izquierda. Pueden comunicarse a los teléfonos 444 9318 o 444 9240. Pueden hacerlo a través de nuestra casilla de email también, defconsumidor.com.ar o hacerlo a través de nuestra red social como tu municipio o dirección de defensa del consumidor.